Y ahora, action. Como por ejemplo, tras un cristal en una silla durante el capítulo Kill the Rabbit, en una camilla de la penitenciaría o en los jardines, aunque se trata de la versión beta que se realizó del modelo de nuestro personaje. En el menú principal del juego podemos escuchar los susurros de alguien, aunque no sabemos muy bien qué dicen. Los jugadores descubrieron que se invertía en este audio. Se podía escuchar uno de los mensajes ocultos más oscuros y perturbadores del juego. Cerca del vertedero hay una zona secreta a la que podremos acceder cuando obtengamos el cuchillo, ya que con él podremos abrir la puerta que nos conducirá a esta área oculta del juego, aunque realmente no hay nada que ver, salvo una escalera que conduce a un bote de analgésicos. Durante las cinemáticas no tenemos ningún tipo de control sobre la cámara. Pero durante las secuencias que son filmadas desde cámaras de seguridad, podemos mover la cámara de un lado a otro, ya que estamos en el punto de vista de Stark Weather, y todos los eventos del juego son grabados como parte de la macabra película que él está rodando. Si decapitamos a un enemigo con un machete y recogemos su cabeza del suelo, durante el capítulo de Maud of Madness, al mostrarlo a cámara, seremos recompensados en la siguiente zona, con una escopeta. Los puntos de guardado del juego son cintas VHS en las que en uno de los lados aparece el nombre de Rockstar North, la compañía de Rockstar Games que desarrolló el juego, así como las instrucciones con las que contaban estas míticas cintas sobre cómo introducirlas en nuestro reproductor de VHS. En el apartamento de la periodista hay un calendario de Nueva York en una pared que muestra el mes de noviembre del año 2003. Curiosamente, el día 19 aparece marcado con una pequeña cara sonriente, ya que ese fue el día en que el juego salió al mercado en Norteamérica. Aunque estén locos, nuestros enemigos tienen a veces la urgente necesidad de ir al baño para liberarse, momentos en los que podemos aprovechar para atacarles y acabar con ellos. Si conseguimos una palanca, podremos abrir las puertas de los burgones policiales y así conseguir los objetos que se esconden en ellos, como armas, analgésicos y todo lo que nos pueda ayudar en nuestra misión. Hay objetos ocultos por el juego a los que nunca podremos llegar a acceder, como estas dos botellas con el nombre de Rockstar grabado en ellas, que nunca podremos coger en un edificio abandonado, o esta pila de objetos al otro lado de una ventana, que sí se pueden ver, pero no existe ninguna forma de cogerlos. Hay marcas de la saga GTA escondidas por todo el juego, y que vimos en San Andreas, GTA Vice City, alimentando la teoría de que todos los juegos de Rockstar suceden en el mismo universo y están conectados. Hay algo que se descubrió hace poco, y es que en los periódicos que hay escondidos por el juego se mencionan a los Jambos y a los Javies, que es como se conoce, a los fans del Ibernian y el Midlodian Football Club, dos equipos de fútbol rivales de Edimburgo, que es donde está ubicada la sede de Rockstar North, en Escocia, dejando claro así, en este guiño, su amor por el fútbol. Podemos encontrar una frase bíblica bastante siniestra y que dice Pondré tu carne sobre los montes, y sembraré los valles con tu cadáver. También haré que la tierra se empape con tu sangre, hasta cubrir cada montaña. Ezequiel 32.5 Hay un preso en una silla eléctrica conectado a una máquina que advierte sobre lo mucho que pueden llegar al oler las descargas proporcionadas por este pequeño e irónico aparato. Podemos usar estas máquinas para atraer con su sonido a los agentes de policía, que irán corriendo a apagarla, momento en el que podemos aprovechar para ejecutarlos y esconder sus cadáveres para atraer a nuestra siguiente víctima. Hay un arma secreta oculta en el juego y que nunca podremos llegar a usar. Se trata de un bate de béisbol con clavos. No podemos cogerlo porque cuando accedemos donde está el bate, desaparece segundos antes. Aunque parece que se trata de un arma que fue descartada por el equipo. Podemos encontrar mensajes amenazantes escritos en las paredes con sangre y excrementos que revelan la verdadera locura y naturaleza de los enemigos con los que estamos encerrados. Existe un pequeño jumpscare oculto de una bolsa de cadáveres. Se levanta al notar nuestra presencia ya que no estaba del todo muerto. Aunque en el interior de la bolsa no hay realmente nada. Al final del juego, después de los créditos, hay un vídeo oculto que muestra a un robot de cocina hablando al revés, que recita el truco del modo dios para Playstation 2. Aunque muchas teorías sugieren que es el programa infantil de una cinta de VHS sobre la que Star Weather grabó encima la película que es el juego entero. Tras matar al conejo conseguiremos una llave para continuar en el juego. Pero, ¿sabías que en realidad existen dos llaves? El problema es que la segunda siempre estará fuera de nuestro alcance, aunque ambas abren la misma puerta. Hay una habitación en la que podemos encontrar varias fotos de gatos que ya nos van sonando de algo. Y es que en realidad son de GTA San Andreas. Pero además, en una mesilla, junto a la cama, podemos encontrar una foto de un completo desconocido. Aunque lo más seguro es que se trate de un familiar, amigo o miembro del equipo de Rockstar que desarrolló el juego. Pixie va completamente desnudo. Y aunque mientras huimos de él no es algo que nos dé tiempo a comprobar, lo cierto es que no se censuró nada en ningún momento. Y su aparato reproductor está siempre a la vista. En el apartamento de la periodista, si nos fijamos en el tablón donde hay colgadores y cortes de artículos, podremos ver dos fotos con el diseño original de la beta de nuestro personaje, Cash. Además de varias noticias que mencionan los diferentes fracasos y camino directo a la ruina como cineasta de Stark Weather. Hay una pintada en una pared que pone, mata a este idiota, señalando hacia el interior de un callejón donde hay un enemigo distraído al que podemos ejecutar sin piedra. En algunos puntos del juego podemos ver el verdadero rostro de Pixie en su cabeza cortada, junto con el modelo de su cadáver descuartizado en un charco de restos y sangre en una esquina, aunque él siga vivo y no nos hayamos enfrentado con él aún en el juego. Los nombres de las estaciones de metro del juego son en realidad los apellidos de muchos de los miembros del equipo de desarrollo y creativo de Manhunt. Los únicos animales que podremos encontrar en el juego son ratas y ocasionalmente algún que otro pájaro. Las cajas de munición que encontramos no están vacías, ya que cuentan con balas completamente detalladas en su interior, al igual que al usar armas más pesadas y disparar a los enemigos en la cabeza, el impacto de la bala variará en tres distintos modelos de cráneo destrozados por el calibre de la munición. El único enemigo del juego al que no podremos realizar ejecuciones por sorpresa es Ramírez, dado que, por su forma física y además gracias a su formación militar, es capaz de eludir los agarres que le podamos hacer por detrás. Aunque Pixie es capaz de resistir varias ejecuciones durante nuestra pelea con él, debido a su enorme complexión y que le atacamos con los objetos que menos daño hacen de todo el juego. También podemos dejarle inconsciente y acabar con él tirándole y recogiendo rápidamente un ladrillo que encontramos durante este nivel, aunque es bastante complicado y puede salir mal muy fácilmente. Al final del juego, en la oficina de Stark Weather, tras una de las paredes, hay una jaula de metal escondida, que es inaccesible durante toda la partida. Parece que se descartó o que era donde Pixie originalmente estaba retenido, pero lo cierto es que sigue siendo todo un misterio a día de hoy. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más vídeos así. En nuestro canal podrás encontrar todos los capítulos de esta serie de 30 detalles alucinantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!